Siempre me opuse a que me pase Tener que callar la verdad por miedo Por eso perdí amigos y me gané el desprecio De los muchos jodidos que hay en mi suelo Prefiero a José Larralde que a Che Guevara Pardo de un hombre grande Guerrero nacional que hoy tienen preso Puede haber caballo verde Mas no uno de ellos honesto Y en esta mi canción lo manifiesto Estas verdades me llegan por intuición Pues jamás nunca a mí me habló el corazón Y sigo en esta huella cumpliendo mi destino Era pecado sentirse argentino No lo sé Díganmelo ustedes Malditos mentidores Estas verdades me llegan por intuición Pues jamás nunca a mí me habló el corazón Y sigo en esta huella cumpliendo mi destino Será pecado sentirse argentino No lo sé Díganmelo ustedes Y sigo en esta huella cumpliendo mi destino Será pecado sentirse argentino No lo sé No lo sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!